y muy buena gente estamos aquí con terraria no sé me dio ganas jugarlo y como todo haciéndose el mejor como siempre que intento voy a jugarlo en modo maestro la dificultad más alta que tiene este fue este juego este fue este juego bueno vamos a ver suave voy a subir aquí 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 vamos a buscar madera que es lo principal que vamos a utilizar y bueno vamos a aplicar esto esto acá un poco de acá estamos de manera para sobrevivir no sé este modo experto que lo que nos va a traer pero sé que vamos a morir un montón de veces no sé lo pienso lo analice y lo creo así sigamos es que tengo un pico de cobre prácticamente entonces no hago nada pero bueno vamos a ver el resto como último tengo que ir a explorar a explorar la zona ahorita vamos a picar este árbol y ahora sí vamos a explorar la zona a ver qué encontramos a chile ese es lindsey está chetado vamos a ver aquí aquí me elimina me deja a tres corazones nada más vamos a explorar aquí vamos a ver qué vamos a agarrar esto he conseguido esa lanza de estar explorando y me he cuidado otra cosa que no era pero bueno qué importa vamos a seguir a ver qué encontramos ok buenísimo me sirve me sirve vamos empezando bien otro cobrecito rico vamos a ver qué nos encontramos genial también me sirve ok vamos a agarrar el cofre también se me olvidé el cofre de allá arriba voy a ponerle esta aquí y vamos a agarrar este cofre y el de arriba vamos a ver qué más pero vamos a ver qué hay más adentro no mejor no o si bueno vamos a ver aquí necesito cuerra para poder subir porque no tengo nada para volar como las alas que uno quiere pero no vamos a subir ahí o no que llegamos al siguiente cofre genial así que tiene no ok quería ver cuál era de las dos eran las mejores vamos a ver si subimos unito más cuerra ok logramos subir por fin ahora vamos a seguir explorando a ver qué más encontramos bueno por el momento no hemos encontrado nada solo encontramos sling que casi nos elimina es que esos sling tienen 120 de vida no sé que quiero no 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 me como me fui a quedar ahí tan simple mi primer muerte que llevo qué gente bueno tenemos que sobrevivir así que voy a hacer este hueco para ver qué puedo encontrar no más bien es un hueco para sobrevivir más bien porque si están viendo se está haciendo de noche y vamos a terminar petando que es lo más probable vamos a hacer un huequito aquí va a ser va a ser mis primeras noches en un hueco antes de construirme la casa que a saber cuándo me la voy a construir con esta dificultad que me cuesta conseguir muchos materiales también bueno colocamos esto aquí y ok déjeme ver ok creo que ya estamos bien no sé ustedes pero yo me siento como una rata metido aquí en este hueco imaginen la dificultad es tanta que tuve que crearme una armadura de madera no de metal de madera para poder aguantar algo porque no puedo ni explorar porque los bichos me matan como si nada pero vamos a esa racha cuando tengamos una armadura bien cheta o bien hecha vamos vamos a ir sobrevivir la noche nuestra primera noche sobreviviendo en un hueco ok vamos a ver que más vamos a quitar este banco y este otro que tenemos que llevarnos los materiales ya por si encontramos la casa de algún lado verdad pero bueno que más da ok vamos a ver todo bien todo bien bueno seguimos explorando yo lo que quiero encontrar es una una cosa de estas de exploración que te permite viajar rápido de teletransportación un espejo ya me acordé pero todavía no hemos encontrado nada lamentablemente bueno seguimos explorando nosotros sin miedo no hemos encontrado nada chile que suerte la de nosotros es que necesito subir allá arriba y si quiero saltar necesito poder el cochino es de ir déjeme en paz chile voy a agarrar mi super dagas cuando los elimino más rápido casi más o menos no puedo nadarlos necesito llegar al mar y a saber cuando voy a llegar al mar porque ni siquiera puedo pasar la zona ahí bueno vamos a bajar aquí al menos que la logre pasar con la florcita pero me parece que no tienen no tienen tanta vida no voy a decir nada póngase serio hasta una simple flor me puede echar como si nada bueno no hemos encontrado nada yo necesito materiales y ya estoy explorando estas cuevas a ver si encuentro algo bueno pero no he encontrado nada ojo una casita oh genial genial me sirve me sirve vamos a poner esto aquí para que me logre un toque y cochinas temarañas escúchense genial ahora cofrecito buenísimo vamos a poner una luz aquí vamos a ver que encontramos el cofre genial los zapatos para correr rápido me sirve me sirve me sirve que más encontramos dije que encontramos ok nos llevamos el cofre porque nos va a servir y nos llevamos el cuadro para ver un poco para que la caja se vea un poco más un poco más facero así vamos a ver aquí que más vamos a repuntar la madera o metalito rico mineral de hierro ok bloque de piedra o general mineral de hierro y más mineral de hierro ok vamos bien vamos bien no nos hemos encontrado ninguna dificultad por los momentos que ya he muerto dos veces y si he hecho algún corte bueno en realidad no he muerto dos veces he muerto como cuatro o cinco veces de la manera más dejémoslo así bueno vamos a ver voy a creerme yoyo para que tener un poco más de daño agarra yunque principalmente yunque y unas cuantas flechas más bien y una de fuego sí creo que me voy a crear unas cuantas de fuego sí crear todas las que tengo genial me sirve ahora sí vamos a ver qué más hay unos gelines allá abajo vamos a ver si me los puedo estos ah no cabe el yoyo no cabe estoy pero si hago esto ah sí puede sí puede sí puede es que hay un montón y no puedo con ellos lo voy a hacer así por un rato a ver si me los cuesto verdad ahora lo vamos a durar porque vea cuántas de yoyo si yo miro en el link con 400 de vida tiene tiene más vida que a saber que estos cosos ya me voy nos seguimos adentrando en la cueva ahí estoy viendo allá abajo qué sé oh cobre 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 no hierro es lo que tiene es el ojo que esté en aquel lado eso es una bomba creo que voy a sacar esto primero y vamos a ver qué más encontramos después agarra ahora también encontremos cosas buenas lo único que hemos encontrado es un cobre algún bicho zombies zombies vengase perro de un golpe me quitó un 48mm 48mm de viga no 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 me sirve córrele buenísimo morire ma đi para pensar ok ahora si ya tengo mi estrategia se me ha alike ¡Córrele, perro! ¡Córrele! ¡Venga, señor! ¡Sí! ¡Sin miedo! ¡No te tengo miedo, pinche esqueleto! ¡Yo puedo con vos! ¡Vos no puedes conmigo! ¡Yo soy el rey acá! ¡Ay, ay, ay! ¡Pochina, esqueleto! ¡Ahora sí, ya! ¡F! ¿Ya murió? ¡Ahora sí, sigamos! ¡Sigamos! Quitando nuestro hierro, que lo vamos a necesitar para crecer y ser uno de los más fuertes de Terraria. ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Ahí va a quedar con mi armadura de madera! ¿Qué es? ¡Que así le quedé cadente! ¡Una armadura de madera estoy! ¡Ya! ¡Vamos a ver! ¡Este camino! ¡Vamos a quitar esto, esto! ¡Quitarlo a luz! ¡Ok! ¡Tenemos! ¡Ahora sí! ¡Pongo esto aquí! ¡Ahora sí! ¡Tenemos una pasada! ¡Lo único que nos falta! ¡Estos bichos! ¿Cuándo me van a dejar de eliminar? ¡Ya he muerto un montón de veces! Bueno, ahora sí. ¡Por fin! ¡Ya llegamos a nuestra casita! ¡Ya casi pasa la noche! ¡Y bueno! ¡Estos bichos! Tenemos que estar tirando nuestro yo-yo pero con el yo-yo quitamos... ¿No quitamos? Pues se puede decir que quitamos una vía decente. Pero necesitamos... ¿Le quito uno a ese zombie? ¿Un ojo y me...? ¡No, cuatro! Le quito poco prácticamente. ¡Cuchino zombie! Vamos a ver si me lo puede eliminar. O tal vez no. Tal vez sí. Bueno. Vamos a terminar tirándole flechas. Y a ver si el zombie se fue. El zombie decía el zombie. Este ojo va a amar. ¿Será que...? Bueno. Vamos a ver aquí... ¿Qué tenemos? Pero vemos que tenemos... Lo que necesito hacerme es una casa. Ya con una casa estoy bien porque ya tengo donde quedarme y también crear una cama y conseguir algunos materiales para crearla también. Ya que el hierro... Ya que no puedo ni explorar porque todo me elimina. Voy a cerrar este hueco. Y bueno. Vamos a ver qué dije este carajo. Pero bueno. Vamos a extender aquí. Y terminar un toque. Lo que quiero hacer es... Esto. ¿Dónde está? No lo veo. Aquí está. Ahora sí. ¿Por qué siempre me pierdo la mesa? Aquí está. Ahora sí. Colocamos esto por este lado y vamos a ver qué más... No lo puedo colocar aquí. Te lo coloque aquí. ¿Qué dice mío? Vamos a ver. Aquí están las flechas. Es que tengo poquitas... Una espada. A ver. A ver. Están las maduras de este... De madera. Vamos a ver. No encontramos lo que andamos buscando. Es lo que estoy viendo. Pero bueno. Bueno, gente. Aquí voy a dejar el video de hoy. Espero que les haya gustado y como siempre he dicho. Suscríbanse a mi canal. Dejen su grandioso like que no va para más y denle a la campanita para que les estén llegando más notificaciones de mis videos. Voy a estar subiendo Terraria con esta dificultad a ver qué tanto sobrevivimos y si logramos eliminar hasta el último jefe y bueno. Como siempre he dicho. Chao. Adiós. 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 Adiós.